Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Central Informativo. El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, confirmó que el ayuntamiento entregará en próximos días los permisos a vendedores ambulantes para las fiestas patrias. Sin embargo, comentó que la instalación de los puestos de antojitos y productos de temporada no será sobre la 16 de septiembre, zona donde tradicionalmente son colocados. En comisión de gobernación, precisó que estas modificaciones se harán por el desfile del Día de la Independencia que se tiene programado en la 16. También en esta reunión se dio a conocer que la zona contemplada ahora será de la 3 a la 11 en Norte Sur, solo los días 14 y 15 de septiembre, cuando antes se hacía en la 16 de septiembre, de la 5 a la 17 Oriente, durante el 15 y 16 de septiembre. Detuvieron al capo de San Salvador el Seco, conocido como David N., el Junior, junto con otros tres miembros de su banda delictiva esta madrugada. En San Salvador el Seco se realizaron un total de nueve cateos la madrugada de este jueves 17 de agosto. En la movilización participaron elementos de la Policía Ministerial, la Policía Estatal, Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. El fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, confirmó la movilización realizada por la madrugada en el municipio de San Salvador el Seco. Este día, la Fiscalía confirmó que la banda delictiva relacionada a los hechos delictivos en San Salvador el Seco se está desmembrando, sin embargo, continuarán con los operativos. David N., el Junior, detenido en San Salvador el Seco, es parte del grupo delictivo del padrino, quien es su padre. El grupo de delincuencia organizada está relacionado a robo de vehículo, robo de carga, narcomenudeo, entre otros. La tienda de Shane llegó a la ciudad de Puebla para ofrecer ropa en tendencia para dama, caballeros, niños y hasta para mascotas. Lo malo es que solo será por tiempo limitado, así que no lo dudes y corre por tu ropa. La llegada de Shane a Puebla fue anunciada a través de la página oficial de la tienda en México. Ahí los directivos de la marca anunciaron que se instalarán dentro del centro comercial Parque Puebla, pero únicamente por cuatro días. Esta será la primera vez que los clientes de esta marca de ropa en línea podrán escoger de manera física su outfit. Así que te contamos qué días podrás acudir. De acuerdo con la publicación oficial, se abrirá este 17 de agosto y estará hasta el 20 del mismo mes. Esto en la planta baja del centro comercial ubicado en la calzada Zaragoza, número 410 en La Ciénaga. El horario que manejarán será de 11 a 18 horas con entrada libre. Además, se notificó que los asistentes gozarán de sorpresas y promociones únicas que seguramente no vas a querer perderte. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como lo es YouTube, TikTok, Facebook, Twitter e Instagram como Periódico Central. Gracias y buena noche.